Los filtros EPA lavables o permanentes son fáciles de mantener y pueden reducir drásticamente el consumo de filtros de repuesto, si utilizas un filtro EPA en un purificador de aire o una aspiradora, debes verificar el manual del dispositivo antes de intentar limpiar el filtro, puedes enjuagar un filtro lavable con agua al menos una vez al mes, mientras que debes evitar humedecer un filtro permanente, ya que podrías echarlo a perder, debes enjuagar el filtro lavable hasta que el agua salga. Clara, luego, déjalo secar por completo antes de volver a instalarlo, puedes colocar un accesorio de cepillo en la manguera de una aspiradora para eliminar los contaminantes de un filtro permanente, editar pasos editar limpiar un filtro lavable revisa el manual del producto para verificar si puedes lavar el filtro, antes de intentar limpiarlo, debes averiguar si el filtro es lavable o no, algunos filtros deben enjuagarse de manera periódica, mientras que otros podrían estropearse si entran en Contacto con el agua, si no cuentas con el manual del producto, puedes buscar el fabricante y el número de modelo del dispositivo a través de internet para descargar una copia digital, los filtros lavables se utilizan tanto en purificadores de aire como en aspiradoras, desarma el dispositivo al aire libre para evitar esparcir suciedad y desechos dentro de la casa, los filtros más grandes pueden ser complicados y contener mucha suciedad y escombros, lleva el dispositivo al exterior o al garaje. Para extraer y limpiar el filtro si te preocupa perjudicar la calidad del aire de la casa, tan solo asegúrate de colocar el dispositivo cerca de una manguera de jardín o un grifo, si el filtro es pequeño y fácil de manejar, o si no te importa esparcir el polvo, simplemente puedes extraerlo en el interior de la casa y enjuagarlo en un fregadero, extrae el filtro del dispositivo, asegúrate de que el purificador de aire o la aspiradora se encuentren apagados y desenchufados, extrae el contenedor o el panel que recubre el filtro, luego, desliza el filtro fuera del dispositivo, debes consultar la guía del producto si no estás seguro de cómo acceder al filtro EPA, nunca operes el purificador de aire o la aspiradora sin el filtro, golpea suavemente el filtro sobre un bote de basura para aflojar la suciedad, según el tipo de electrodoméstico y la frecuencia con que lo limpias, el filtro puede estar cubierto de escombros, si es necesario, puedes golpearlo suavemente sobre un bote de basura, de esta manera, eliminarás el exceso de suciedad y aflojarás los escombros acumulados, enjuaga el filtro con agua, trata de utilizar una presión de suave a moderada, ya que la presión alta podría estropear el filtro, debes enjuagarlo hasta que el agua salga limpia y sin suciedad, algunos fabricantes recomiendan enjuagar el filtro con agua tibia, mientras que otros solo necesitan agua fría, por lo que debes consultar la guía del producto para informarte mejor respecto a la temperatura del agua que puedes utilizar sobre un filtro específico, en general, debes enjuagar ambos lados de un filtro plano lavable, los filtros cilíndricos para aspiradoras de superficies húmedas y secas solo deben enjuagarse en el exterior y no deben recibir agua dentro del cilindro, deja que el filtro se seque por completo antes de volver a instalarlo, todos los filtros sepalavables deben secarse por completo antes de reinstalarlos, sacude el exceso de agua y luego deja que el filtro se seque al aire durante al menos horas. Nunca coloques el filtro en una secadora de ropa, puedes utilizar una secadora de cabello o cualquier otro método que no sea el secado natural al aire, editar aspirar un filtro no lavable extrae el filtro del dispositivo, Muchos purificadores de aire utilizan filtros epanolavables, debes apagar y desenchufar el dispositivo antes de acceder al filtro, debes consultar el manual del producto para que encuentres las instrucciones específicas sobre cómo acceder al filtro del dispositivo, lávalos. Otros filtros del dispositivo, por lo general, un filtro epanolavable viene con un filtro de espuma o uno de carbón activado, estos filtros deben enjuagarse durante dos o tres minutos, o hasta que el agua salga limpia, utiliza una toalla para secar los filtros de espuma o de carbón activado, luego, deja que se sequen al aire por completo durante al menos horas, utiliza un accesorio de manguera para aspirar el filtro, debes colocar una boquilla o un accesorio de cepillo en la manguera de la Aspiradora para limpiar un filtro epanolavable, aspira el filtro hasta que elimines todos los escombros, pero ten cuidado de no perforarlo con el accesorio de la aspiradora, vuelve a ensamblar el dispositivo, debes llevar a cabo este procedimiento en cuanto los filtros lavables se sequen, puedes utilizar plástico para envolver el filtro epa firmemente durante un periodo prolongado de inactividad o mientras esperas a que los demás filtros se sequen, algunos purificadores de aire cuentan con un Recordatorio electrónico para limpiar el filtro, si el tuyo cuenta con esta opción, debes reiniciarlo después de limpiar el filtro, editar brindarle mantenimiento al filtro revisa el filtro antes de utilizarlo y límpialo, como regla general, debes cambiar el filtro de una aspiradora una vez al mes o cada tres meses, o después de cada cuatro o seis usos, sin embargo, la frecuencia con la que debes limpiar este filtro depende de la frecuencia con la que utilizas la aspiradora, para conservar un Electrodoméstico en su mejor estado de funcionamiento, debes revisar el filtro antes de cada uso y limpiarlo si se encuentra cubierto con una capa de suciedad o escombros, limpia el filtro de un purificador de aire cada tres o seis meses, la mayoría de los fabricantes de estos dispositivos recomiendan limpiar los filtros epa lavables y los de aspiradora una vez cada tres meses, recuerda que el filtro suele ensuciarse más si vives en un entorno polvoriento o si utilizas el dispositivo con mayor frecuencia, por lo que debes revisarlo de manera periódica y limpiarlo más a menudo si es necesario, debes consultar la guía del usuario para encontrar las recomendaciones del fabricante del producto para tu modelo específico, no temas limpiar el filtro con más frecuencia de lo que se recomienda, si empleas el método correcto para limpiar un filtro lavable o uno de aspiradora, no debes preocuparte por limpiarlo con más frecuencia de lo que se recomienda en la guía del usuario, en general, cuanto más limpio conserves el filtro, más eficiente será el funcionamiento del electrodoméstico, utiliza la luz recordatoria de un filtro electrónico como una guía general, algunos modelos de purificadores de aire vienen con un filtro electrónico que cuenta con un recordatorio de limpieza, el temporizador lleva a cabo un seguimiento de las horas de uso del dispositivo o simplemente rastrea los días calendario, por lo que puedes utilizarlo como una guía más confiable, sin embargo, debes revisar el filtro con regularidad en lugar de confiar sólo en el temporizador, en especial si éste no realiza un seguimiento del uso en tiempo real, si no utilizas el dispositivo con frecuencia, es probable que no sea necesario limpiar el filtro cuando la luz del temporizador se encienda, por otro lado, si siempre mantienes el dispositivo encendido, pero el temporizador registra los días calendario en lugar del uso en tiempo real, es probable que necesites limpiar el filtro con mayor frecuencia de la que recomienda el temporizador, puedes consultar la guía del usuario para averiguar si el dispositivo registra el tiempo de uso o los días calendario, reemplaza el filtro cuando se desgaste o cuando lo recomienda el fabricante, debido a que el patrón para reemplazar los filtros depende del tipo y el modelo de tu dispositivo, es mejor que consultes la guía del usuario para que consigas información sobre cómo reemplazar el filtro, por lo general, los filtros sepa lavables y los de aspiradora están deseados para durar mucho más que los desechables, incluso, algunos pueden durar a o sin necesidad de ser reemplazados, algunos fabricantes sugieren reemplazar el filtro cuando luce visiblemente desgastado o decolorado, por lo que debes examinar el estado del filtro cada vez que lo limpies, edita referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.